Si no se lo sabe, Tonso por la diestra, por la zurda, Carballo, y como centro delantero, Juan Delgado. En Somos Chile Radio y Dale Albo, relata Patricio Javier Ocampo. El patrón, alta jerarquía. Ya le habíamos dado también. Se le dijo rápidamente, Garcés, Canchita, Paredes, Figueroa, Jaime Valdés, Jorge Araya y Cristian Gutiérrez. Perfecto, nos vamos, nos vamos, nos vamos, sí, nos vamos. Ya nos vamos con este partido. Ya pues, Ángelo, ya pues, señor Mosí, ahí está, ahí está. Acaba de comenzar el partido, señoras y señores. Lo vimos a través de Dale Albo en directo. Desde el Estadio Monumental, Dale Albo en directo, relata Patricio Ocampo, el patrón del gol. Acaba de comenzar el partido, señoras y señores, en el Estadio Monumental, David Arellano. Lo vimos a través del sonido en directo de Dale Albo, desde la cancha del Monumental, desde la cancha del David Arellano. No, la pelota la va a jugar desde el fondo el portero Fernando de Poole. Ahí está, recuperando el cacique en medio terreno de juego con el Mono Pavese. Buena la jugada del Mono, el Mono va tocando la pelota por el sector derecho para que se venga Juan Delgado. A toda velocidad se viene mientras la zona caliente. Sí, Juan Delgado, Juan Delgado le pegó. Gol de Colo, 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 gol El minuto de la suerte, queríamos que la fiesta empezara temprano acá en el Monumental Un centro de Juan Delgado y en el corazón del área apareció el argentino Uno que había sido criticado antes de llegar acá Pero demostrado con goles y demostrado mojado la camiseta Que si se la puede por Colo Colo Tonso en 13 minutos dice que el campeón, que el eterno campeón le está ganando por 1 a 0 Y que somos más punteros que nunca Y este fue un gol de tienda, dale algo Tremendo gol por parte del cuadro de Colo Colo La tomaba Esteban Pavés, este se la cedió a Juan Delgado Para que finiquitara finalmente con la número 19 Martín Tonso Quien ya anota su segundo gol en este campeonato Ya se levantó el turco, perdón, Carvallo Se levantó finalmente Carvallo, San Luis de Quillota hizo fair play Cayeron algunos tibios aplausos, acá en el sector de zona El fútbol ya está reanudado Un planchazo al parecer lo que recibió en el pie de apoyo a Carvallo Adelante Coti El miércoles es de Trasnochalbos El bar más simpático de todo Santiago Llega a Somos Chile Radio y dale algo Todas las informaciones de Colo Colo en todas las ramas están acá Trasnochalbos, miércoles 22 con 30 La pelota la tiene Tonso, buena para Reina Aquí se va a meter con Delgado, Delgado, Delgado Le pegó Delgado Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del eterno, del eterno, del eterno campeón apareció el flaco Delgado. Uno que hace rato no se reencontraba con las redes. Le metieron una pelota por el sector izquierdo. Se metió en el área del equipo de San Luis de Quijota. Y le pegó un zurdazo tremendo. Ahí donde hacen el amor los insectos. Donde no hay teléfono. Donde no llega la suegra. Es el 2 a 0 de Colo Colo para dejarlo más puntero que nunca. Y este fue un gol de tienda. Dale algo. Ahora la gente ya graba con sus celulares al patrón. Yo no sé si es mejor el gol que fue un golazo. O el relato del patrón. Donde hacen el amor los insectos. Se me tocó. Oiga, gran gol de Colo Colo. Una muy buena profundización. ¿Qué fue el del pase? Tonso. Figura el partido Tonso. Y Juan Delgado con una espectacular definición al ángulo de De Paul. Nada pudo hacer el portero argentino. Y que es un marcador que refleja la superioridad que ha tenido Colo Colo en este partido. Ante un equipo de San Luis. Que ha sido bastante menos de lo que por lo menos yo esperaba. Un equipo lo esperaba más desprejuiciado. Menos presionado con el entorno. Lateral para Colo Colo. Y va a ser la última Roberto Quintana. Va a ser la última. Queda a la nada misma cuando Jaime Valdés pide la pelota. Queremos atacar, dice Pajarito. No sabe que el Albo es el más popular. Así canta la hinchada. La pelota la va dominando entre sus manos. El Pajarito Valdés. Aquí está. Ya tenemos 48 con 50. Va a terminar el partido en el Monumental. Va a ganar Colo Colo. Colo Colo va a ser el único puntero del Campeonato Nacional a la espera de la Universidad Católica. Va jugando desde el fondo el equipo de Quillota. Va a ganar Colo Colo. Señoras y señores. Colo Colo es el nuevo puntero del Campeonato Nacional. Le acaba de ganar a San Luis de Quillota por dos goles a cero. Los goles de Martín Tonzo a los 13 minutos del primer tiempo. Se dio la victoria con un golazo. Ahí arriba. Donde no llega la suegra. Donde no hay línea de teléfono. Donde hacen el amor los insectos. Ahí apareció Juan Delgado para darle este triunfo importantísimo a Colo Colo. Colo Colo 2. San Luis de Quillota a cero. Somos punteros mierda. Y nos acabamos de quedar con el partido. Desde el Estadio Monumental, dale algo en directo. Relató Patricio Javier Ocampo, el patrón del gol.